hola a todos qué tal estáis vamos a calcular las cuotas de un préstamo francés el préstamo francés bueno este vale lo tengo hecho voy a voy a borrarlo por todo esto suprimir suprimir y suprimir vale el préstamo francés es aquel préstamo en el que siempre se paga la misma cuota lo vamos a hacer en vez de mensual lo vamos a hacer anual siempre pagamos la misma cuota por lo que al principio pagaremos más de interés y cuando nos quede poco por devolver para un poco de interés y devolveremos más del capital que hemos pedido imaginaos que pedimos 20.000 euros a 12 años con un interés anual del 4 con 44 por ciento vale en nuestro ejemplo si si lo hacéis mensual este interés tendrías que dividirlo entre 12 meses vale lo vamos a hacer anual y ya está bueno pues el primer periodo lo único que tenemos que poner la deuda que tenemos pendiente en este caso pues son 20.000 euros que es lo que hemos pedido el término amortizativo para eso recurrimos como siempre a las maravillosas fórmulas que nos da externos vamos a las fórmulas de finanzas y nos vamos a pago nos pide primero el tipo interés lo vamos a fijar pulso f4 a ver qué pasa si pulso f4 no nada me habían dicho que se ponía automático lo del dólar pero algo estoy haciendo mal bueno muy bien segundo término que tengo que poner uy punto coma perdón tengo que poner el número de periodos en nuestro caso 12 años vamos a fijarlo con el dólar también como siempre no queremos que esta cierra se nos mueva ahí lo tenemos punto coma valor actual pues 20.000 euros que hemos pedido ahí los tenemos esto voy a ponerlo en negativo como lo hemos pedido para que nos salga en positivo resto de ítems que nos pide valor futuro quiere decir si hay valor futuro restante después de que se haya abonado el último pago eso es para un leasing y es opcional no hay que ponerlo por si tenemos un leasing que cuando estamos devolviendo guardando un coche en la última ruta el coche aún tiene valor y fecha de inicio o fin si la fecha de vencimiento de los pagos al final o al principio tampoco le hacemos caso entonces tenemos que el término amortiguativo es que cada año tenemos que devolver 2.160 euros ¿cuánto de interés? pues la deuda tenemos que devolver 20.000 no la fijamos por o sea el capital pendiente por mi interés el interés si lo vamos a fijar siempre es el mismo 888 euros devolveremos de interés el primer año y de capital o sea de lo que nos han prestado devolveremos 1.292 1.298 el total amortizado es ese y la deuda pendiente es lo que pedimos menos lo que hemos amortizado muy bien aquí ya he hecho el sumatorio vale sumatorio sumatorio y sumatorio término amortizativo ya lo podemos multiplicar para todos los años 26.230 por cierto se me olvidó decir que este término amortizativo la cantidad fija que nos ha salido en 1.186 tiene una fórmula matemática aquí lo tenéis en Francia a ver este artículo vale por cierto si se veía el teléfono lo había puesto no era mi teléfono esta fórmula pero como no estamos en finanzas no la explicaré algo de interés j capital también la seguimos y el total amortizado será el anterior más este y vamos haciendo nuestro total vale hasta el año 12 24.000 la deuda pendiente también debería de cuadrar vale vamos ahí vale pues nos ha cuadrado siempre hemos pagado lo mismo al final de cada año 2.186 cuota de interés al principio pagamos más 888 y al final solo 93 y lo que devolvemos de lo que nos han prestado al principio solo pagamos 1.298 de los 2.186 y van destinados a devolver el préstamo y el último año casi todo total amortizado en nuestros 20.000 y la deuda pendiente 0 por lo que esto está bien vale eh ¿qué más podríamos hacer aquí? bueno podríamos sacar una gráfica insertar gráfico serie termino amortizativo y cuota la cuota veis que va disminuyendo bueno esto sería a esta cuota le podemos poner interés a secas interés y a esta le podemos poner capital capital devuelto ¿no? y a esto al azul le podemos poner cuota ¿no? la cuota que siempre es igual cuota ahí lo tenemos ya sabemos calcular el préstamos por el método francés en Excel ¿vale? pues gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y seguimos con más vídeos pronto un saludo a todos